Tiene un veneno más amargo que la hiel Con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre Yo soy Elías Carreza, alumno del quinto año de la Escuela Artecnica Provincial Nº 7 de Tres Lagunas Ayer visitamos el corral de las aves y estábamos hablando sobre la importancia de la estructura sobre el funcionamiento, el manejamiento como las correctas formas de hacer las cosas y bueno, eso es lo que estuvimos queriendo ver para poder aplicar en Tres Lagunas utilizar el material de la sombra la estructura, como sería todo eso cuando te busco no hay sitio en donde no estés Hola, yo soy el alumno Santiago Luis Rodino Soy del Colegio Artecnico del quinto año y voy a hablar del tema del trata de conejos y de reproducción que dimos el día de hoy estuvimos intentando aprender la reproducción cuánto tarda en reproducirse qué clase de razas se pueden mezclar cuántas razas hay y dónde las trajeron y los distintos productores que hay en la zona y distintos métodos de conservación y procreaciones que dimos las distintas enfermedades y tratamos de adquirir más información para poder aplicarla nosotros en nuestro colegio ya habíamos intentado antes y ahora vinimos a reforzar esas mismas capacidades que nosotros ya teníamos y para mejorarlas y ver si podíamos desarrollarla bien, seguro y a futuro ¿Y esta tarde qué están visitando? ¿Qué están viendo? Hoy estuvimos visitando después de visitar los conejos estuvimos visitando ahora los cerdos la instalación, el manejo la forma de higiene y cómo se reproducen cuándo tiempo tarda en una casa de un pequeño productor de la misma zona, acá en el Colorado que recién estamos empezando a visitar bien el lugar y aprender sus métodos de producción y manejo cómo se maneja en este lugar en su zona con sus respectivos climas y enfermedades o toda clase de consecuencias que le puede traer y es la forma de solucionarlo y adquirir el mejor desarrollo posible ¿también estuvieron visitando la parte de gallinas ponedoras? Sí, estoy visitando la clase de gallinas ponedoras y ver qué razas la producción de gallos y la producción de politos cuánto tarda un polito en nacer en qué clase de incubadoras se pueden poner en cuánta capacidad tiene y cuántos pelitos pueden salir cada mes ¿la experiencia linda, buena, les gustó, no les gustó? La experiencia fue de lo más satisfactorio aprendimos mucho y todavía no termino recién va empezando y ni siquiera nos fuimos y ya queremos volver Y los meganos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad ¡Gracias por ver el video!